Vamos a presentar a parte de los campeones, dos representantes de los campeones de la M19 del Jockey Club de Salta, que se consagraron durante el fin de semana con la victoria ante Tigres Rugby Club. ¿Cómo estás, Stanilao? Bienvenido. Hola. Stanilao Pregote, ¿eh? Así es. Bien, todo bien, por suerte. Bueno, felicitaciones. ¿Contento? Muy contento. Disfrutando la victoria todavía. Bueno, me alegro mucho, ¿eh? Felicitaciones a vos, a todo el plantel. Nahuel, ¿cómo te va? Nahuel Cardoso. Bienvenido, ¿eh? Muchas gracias. Gracias por venir, chicos. No, a usted. ¿Qué tal ha sido el fin de semana, más allá de la victoria, del campeonato? ¿Se disfrutó? ¿Se la pasó bien? Se disfrutó, como todos los campeonatos, sí. ¿Eh? Se disfrutó y me imagino que se ha potenciado eso, porque bueno, venimos de un año sin jugar al rugby, se extrañaba mucho, ha vuelto a girar la ovalada y ya meter un campeonato me imagino que es importante para la motivación, ¿no? Sí, sí. ¿Sí, Nahuel? Sí, sí. Bueno, ahí está Nahuel, ¿eh? Como buen forward, hombre de pocas palabras, me parece. Ya se van a ir soltando los chicos. Presi, vas a ir pensando algunas preguntas para los jugadores de la M19. La verdad es que la M19 vivió un poco el partido. Dice, la verdad es que un partidazo de lujo, chicos, ¿eh? La verdad es que un poco emocionante, pero bueno, estoy un poco... Me gusta esa. Me gusta esa para arrancar. ¿Cómo viste el partido, Stanislav? Contame un poco del partido. Bien, Tigre planteó todo el tiempo buscar palos y nosotros buscamos Canal 3 y jugar con los gordos también, cerquita, cerca y afuera. Defendieron muy bien, ¿no? Porque eso fue una de las cosas que uno puede resaltar de lo que fue el partido. Tigre estuvo chances, pero no llegó a apoyar try, ¿sí? Sumó a través de los penales, ¿no? Con un pateador que estuvo altamente efectivo también. Sí, sí. Defendimos muy bien, pero hicimos muchos penales también que ellos sumaron por ahí y es un llamado de atención. Sí. Obviamente el llamado de atención, Nahuel, a la indisciplina que generan estos penales, ¿no? Sí, sobre todo porque la defensa anduvo muy bien, los tacles uno contra uno y los duelos también estuvieron muy bien, pero si hubiéramos sumado la disciplina, creo que hubiéramos ganado por un amplio resultado mucho más grande. Bueno, acá dice Julio Feingerts, dice que bien los vagos, ¿eh? Está con sueño el capi, dice Ignacio Alvarado ahí del otro lado. Grande están y Nahuel, dos cracks, dice también Ignacio. Que bien los pibes, bueno, la gente que está viendo la transmisión de emergencia que tenemos nosotros a través del Facebook. ¿Cómo ha sido el campeonato para ustedes? Más allá de que, bueno, han salido campeones, obviamente hay saldo positivo, ¿no? Pero ¿cómo han llevado adelante esta apertura de la unión de rugby? Y empezamos perdiendo los primeros partidos, pero corregimos ahí un par de errores que tuvimos y terminamos clasificando segundos, jugamos la semi con la U y nos tocó la final contra Tigre en nuestra casa. Bueno, pasaron, y yo decía que hubo un año de parate, ¿pasaron de qué división a jugar ya en la M19? ¿De la M16? De la M16. Y era un salto raro, extraño, ¿no? Sí, sí. ¿Y cómo se sintió? ¿Cómo fue ese? Y, bueno, el último año que era M17 era el último año que iba a estar el plantel, toda la 2003, digamos, junto. Y, bueno, ahora nos toca compartir con gente la 2002 y, bueno, se sigue manteniendo los buenos tratos y la diversión. Bueno, ¿hay muchos chicos formando un plantel amplio en el Jockey? Sí, más o menos como unos 50 chicos, 40 chicos normalmente son. Buena cantidad, ¿eh? Sí, sí. Buena cantidad como para poder estar teniendo una buena competencia interna, porque me imagino que todos quieren ser titulares y hay que ganarse el puesto. Sí, sí, y somos el único equipo en 19 que presentó dos equipos, tenemos Jockey rojo y blanco, y la idea es que los dos lleguen lo más lejos posible. Bueno, Stani, ¿desde los cuántos años que jugás? Desde los cuatro. ¿Desde los cocos? Muy chiquitos. Muy chico. Muy chiquito. Bueno, ¿qué significa haber pasado por todo ese proceso de rugby infantil, de haber llegado a las juveniles y estar ahí a un pasito también de cumplir el sueño, me imagino que todavía tenés, ¿no?, de jugar en la división superior, en la primera del club. Y la verdad que desde que soy muy chico vivo a pleno el rugby y es hermoso. Lo disfruto mucho y es lo mejor que tengo. Se disfruta. Bueno, eso es realmente importante. ¿En tu caso a los cuántos años arrancaste en la vuelta? Yo empecé a los 12 años. A los 12 años. A los 12 años. Bueno, un poquito más grande. Sí. ¿Con qué te encontraste en el rugby del jockey? No solamente en el rugby. Yo venía, bueno, venía de jugar al fútbol, pasé por bastantes deportes y, bueno, vi el mundial de rugby, que justo fue ese año. ¿Qué te motivó? Y me motivó, me gustó bastante y, bueno, fui a probar, digamos. Y la verdad que el jockey es uno de los mejores clubes y uno de los que más me gusta. Sos uno de las primeras líneas, ¿no? Sí. ¿Cuál es la primera línea? O hablame del pack. ¿Cuál es el pack del jockey? Bueno, somos en realidad un poco menos forward que tres cuartos, pero la verdad que los pocos forward que tenemos son muy buenos. El pack que salió contra Tigre fue Manu. Yo te lo digo así como nombre. Sí, sí. Manu, Lérida, yo. De segunda línea fue El Colo y Juan Sarabia. Y de tercera fue Garnica, Simón Haddad y Jero Calderas. Bueno, Simón que logró apoyar un try, ¿no? Sí. Y cuando apoya a uno de los forwards, son todos los forwards los que apoyan, ¿no? Sí, sí. Se trata de eso. Y también el try penal que tuvimos ahí con la célula. Y el try penal, sí, exactamente. Que lo vamos a ver enseguida en el resumen del partido que vamos a estar pasando enseguida aquí en el programa. Una pregunta, Prezi, para los chicos. Stanley, ¿cómo viviste vos este gran partido? Partido histórico realmente, ¿no? ¿Cómo lo viviste vos este gran final de jugar en casa, en el club? ¿Cómo lo viviste vos, Stanley? Contame. Y la verdad que después no podés jugar durante más de un año. Fue el partido más importante que tuvimos hasta hoy, este año. Esperemos que podamos seguir jugando durante mucho tiempo para ganar más cosas. Bueno, es coronar la carrera de juveniles, ¿no? Esto de la M19. ¿Qué les va dejando eso de ir transitando divisiones juveniles, pasando de una etapa a otra? Me imagino que forjando amistad, sobre todo con los chicos y con el grupo, ¿no? Claro. Sí, cada vez se acerca más el tema que, bueno, a nosotros todavía nos queda un año en M19, pero ya muchos se van a ir a estudiar, algunos van a pasar a plantel superior y, bueno, se disfruta todo el tiempo que se puede mientras dure. Bueno, hay como un filtro, ¿no? Algunos que van a dejar de un lado un poco la actividad deportiva o el rugby en este caso, algunos van a continuar inclusive jugándolo, pero en otros lugares, porque hay muchos que se van a jugar afuera y otros que van a tener esa chance y esa posibilidad de jugar en la primera del club, que es un sueño, ¿no? Para cualquier jugador. Sí, la verdad que jugar en la primera del club es un sueño que uno cumple, que quiere cumplir desde que va todos los sábados a ver la primera y alentando ahí. Bueno, del plantel, ¿quién ha tenido esa gran chance ya de jugar en la primera del Jockey Club? Balta García y Simón Haddad. ¿Y Simón Haddad también estuvo jugando en el plantel? ¿Está en el plantel superior? Sí. Ah, mirá. Bueno, Balta ha tenido mucho protagonismo, ¿no? Durante este año y esta temporada. Estamos hablando de Balta Sar García, que enseguida lo vamos a estar viendo también en imágenes aquí en Club Tercer Tiempo, en donde estamos al aire con los chicos campeones de la M19. Vamos a ir mostrando algunos... Vamos a ir al resumen del partido. Vamos a preparar al... ¿Ya estamos transmitiendo? ¿Sí? Eso es lo que me dicen. No logro escuchar bien. Al señor director. Bueno, no importa. Vamos a ir al resumen del partido. Señor director, vamos a poner el resumen del partido de la M19. Ahí estamos, ahí estamos, me dicen, transmitiendo por Facebook. Bueno, a ver, te voy a pedir que me... Pásame, pásame el... Sí, Prezi, pásemelo usted al celular, por favor. Parezco, parezco Susana, parezco Susana Jiménez. Venga, sí. Venga, Prezi, mientras el Prezi viene, vamos con el resumen del partido. Nosotros seguimos hablando. Ahí está, perfecto. Ahí está, Prezi, venga. Así viene con la cámara móvil. Estamos ya en la rotonda del IMAGE. Ese día se había llovido todo durante la mañana, ¿no, Stani? ¿Cómo estaba el campo de juego? La verdad que a esa hora llegó en muy buenas condiciones y no se notó tanto la lluvia. No se notó tanto la lluvia. Bueno, en tu caso, Nahuel, ¿qué podés decirme, Nero? Pero... Bueno, para los forward y para el scrum se notó un poco por el tema del barro. Algunos scrums se cayeron. Pero dentro de todo, sí, para cuando ya arrancó el partido está bastante bien el campo. Bueno, se la bancó, ¿no? Más allá de que ahí detrás del ingol, muy cerca de lo que es el pincho, estaba repleto de agua y en algunos de los costados también. Sí, sí, sí. Bueno, el árbitro del partido fue Juan Galina, árbitro que representa a Gimnasia Itiro, que estuvo impartiendo justicia. Apenas arrancaba el encuentro, llegaba este penal en favor de Tigres Rugby Club. Fue un partido realmente muy, muy parejo. Se jugó como una final con mucha emoción. Todos los jugadores de ambos equipos pusieron todo para brindarse en esta final. ¿De Tigres qué sabían? Bueno, se conocen, ¿no? A lo largo de todas las juveniles han ido compartiendo partidos y competencias y ese tipo de cosas. ¿Qué sabían de Tigres en esta final? Sabíamos que Tigres juega mucho con el pie, pateando los palos y buscando kicks largos y posicionales. Es un equipo muy posicional y bueno, y eso. Bueno, es decir que más o menos ya tenían idea de cómo iba a jugar el partido Tigres. Este, bueno, de hecho había comenzado con ese penal, marcado por el Apertura Reyes, que acá volvía a reiterar, allí muy, un penal factible, bajo los palos. Pero bueno, este jugador ha mostrado realmente tener alta efectividad. ¿Qué es lo que había planteado los entrenadores? Que está Mariano Uriburu. ¿Quién más está, Nahuel? Mariano Uriburu, está Guillermo Cubrel. Bueno, tenemos muchos entrenadores, Jere, Ale, Michilo. O sea, ahí bastantes entrenadores. El flaco. El flaco. El flaco, el flaco Uber. No me voy a olvidar el flaco Uber que estuvo allí en la cancha. Lo vi también a Michilo. Bueno, me imagino que todos trabajan con este grupo grande que tiene la M19 del Jockey Club de Salta. Comenzaba a aparecer también los puntos para el Jockey. Era allí. Faltacer García, el que anotaba tres puntos. Y acá se va a venir el primer try. Sos vos, Stanis. Contame, ¿cómo fue el try? No, jugamos una célula larga por el canal 2. Y veo que por el ciego no había nadie. La pido. Descargo largo con Balta. Balta hace un 2-1 con Iñaki. Iñaki me la vuelve y me voy solo. Bueno, está Tommy Seale ahí del otro lado. Dice, ¿qué animales? Está Tommy Seale ahí también viendo el partido. Tommy es uno de los jugadores también, ¿no? Del equipo. Sí, el Dengue. El Dengue, que llegó de Oram, ¿no? Está en Oram. No, él está acá. Sí, está acá, digo, pero es de Oram, ¿no? Sí, sí, es del CENTA. Del CENTA de Oram. Bueno, acá, acá estábamos. Preguntaban, mirá, preguntaban por ahí, ¿qué ha pasado? Dice, vamos, Capitán. Decía Franco Gabenda, qué grande es Tani, qué bien los vagos. Está con sueño el Capi, esto ya lo habíamos leído. José Macrac, saludos. No te vi más en los Reds. Si voy, amigo, un saludo al polaco Cocha, Prezi, que está ahí. Sí, acá estoy también en vivo traditiendo por Facebook y por Instagram en vivo también. La gente me comenta, la gente me tirá. Buenísimo. Me tirá aplausos. Buenísimo. Ahí estamos con el Try Penal, ¿no? Sí. Ahí estamos con el Try Penal. Obviamente, esto se lo festeja y mucho en la vuelta. Y dentro de los Fóvar es importante porque ellos también tenían un pack dentro de todo fuerte. Los tackles también fueron bastante duros de ellos. Entonces, un Try Penal por parte de los Fóvar que aportamos a la causa, sí, estuvo bastante bien. Bueno, ahora sí ya estamos viendo imágenes de la segunda etapa, ¿no? Esto ya es en el segundo tiempo. ¿Qué se habló en el entretiempo antes de volver a la cancha? Que se habló que intentemos buscar Canal 3, que por ahí fue donde vino el Try. Y nos dijeron eso, que busquemos Canal 2 primero y a Canal 3 rápido. Bien, perfecto. Ahí vemos entonces cómo el jockey pasaba al frente, pero también respondía Tigres Rugby Club a partir de los penales. Y reiteramos, el punto a mejorar ha sido seguramente la disciplina por los inconvenientes que han tenido con estos penales en contra. Llegaba el try de Simón Haddad, que la última vez que lo vi estaba pelado, estaba en el seleccionado, si no me equivoco. Y ahora le tocaba ya con esa cabellera. Salió lesionado Simón, ¿no? Sí, sí, se golpeó el tobillo. Se golpeó el tobillo. Nada de qué preocuparse. No, hay que... estamos esperando la resonancia. Estamos esperando la resonancia de Simón. Bueno, ha sido bueno entonces el arranque de año con todos los obstáculos y las adversidades que hay, ¿no? Con respecto al contexto y a la pandemia, que por ahí se dice que se vuelve atrás, que no se juega, que hay que ver qué pasa en el día a día. Yo creo que dice que no se vuelve atrás, atrás nunca se vuelve. ¿Usted cree que no se vuelve? Atrás nunca se vuelve, dice, aparte los jugadores tienen que jugar, dice. No puede ser que tomen medidas para decir, no, volvemos a fase 1. ¿Qué inventan? O sea, tienen que jugar a los jóvenes. Usted quiere que jueguen, me parece... Sí, así, si no juegan es como que están encerrados en la casa, haciendo que están locos. Me parece realmente bien. Bueno, muchachos, viendo entonces el compacto y el resumen de lo que ha sido el fin de semana, el partido lo transmitimos en vivo y en directo a través de la plataforma de YouTube. Les dijeron que estábamos en vivo, ¿sabían ustedes? Les hicieron un comentario que estuvieron viendo el partido y ese tipo de cosas. ¿Nahuel? Sí, me hicieron un comentario por parte de mi hermano, que bueno, que estaba mirando de la tribuna. Y bueno, sí, sí, se resolucionó. ¿Que estaba mirando dónde? Desde la tribuna. ¿Desde? La tribuna. Desde la tribuna. Estaba conectado también desde la tribuna, siguiendo un montón de conectados para ver este partido, el festejo de lo que ha sido el campeonato. Pero, como capitán, ¿qué te gustaría decir acerca de lo que se vivió durante todos los partidos hasta esta consagración? No, estoy muy orgulloso por los chicos, por todo, porque es algo que venimos trabajando y son un grupo muy unido. Y eso se ve dentro de la cancha, yo creo que se refleja mucho y se transmite. Bueno, nos vamos a ir al corte, vamos a preparar el corte, pero antes tenemos ahí la palabra de uno de los entrenadores, de Mariano Uriburu, que ha estado hablando para las cámaras del tercer tiempo, apenas había finalizado el partido. Vamos a escuchar a Mariano Uriburu, justo después de haber finalizado y de que el jockey se consagrara campeón en M19. Esto es lo que nos decía Mariano. Hola, felicitaciones. Muchas gracias, amigo. Bueno, ha sido un partido que, ¿cómo lo viste? ¿Cómo lo definís? Y un partido cerrado, final, durísimo. Pero bueno, encontramos un try, lindo try, lindo try en Canal 3, que nos abrió un poco. Y la verdad que la defensa nuestra funcionó casi, te diría, a la perfección. No nos pudieron quebrar, juntos de ellos fueron por penales. Eso es un llamado de atención para nuestra disciplina, pero de ahí creo que manejamos bastante bien el partido. Bueno, ¿qué podés decir de lo que ha sido hasta acá el año, después de venir de un año sin jugar, de momentos realmente duros y difíciles? Y nada, que lo disfruten los chicos, no sabemos cuándo se va a volver a cortar. Y está buenísimo que podamos jugar todo lo que se pueda jugar y bueno, tiene su premio. De haber empezado un año duro, perdiendo por mucha diferencia con todo, terminó pagando todo el laburo que hizo. Bueno, ahí estaba la palabra de Mariano Uriburu, uno de los entrenadores. ¿Qué les dice Mariano? Bueno, que es un entrenador que está analizando mucho el juego de ustedes, el juego del rival, él y todos los que están. Pero bueno, ¿qué dice Mariano? Mariano es muy analista y toma nota de todo, así que saca cada detalle. Está ahí en los detalles. Están todos. ¿Quiénes están entrenando los forwards? Los forwards lo están entrenando Jere, bueno, Michilo y se suma un nuevo entrenador que sale. Y bueno, entre esos tres hacemos un buen grupo de entrenadores para el forward. Hay equipo, podríamos decir, de alguna manera. Bueno, en cada partido nosotros elegimos, y la gente elige al jugador Invictus y este partido y esta final también lo tuvo. Estamos hablando de... Fran Garnica. Fran Garnica, ahí está. Fran Garnica, bueno, la ayuda a memoria de los chicos acá. Fran Garnica se asó con el premio al jugador Invictus. Vamos a ver cómo recibía a Fran, muy contento y también muy emocionado el haber sido elegido como jugador Invictus. Soy Francisco Garnica, estoy de la M19 del Joque. ¿Te cansaste? Sí. ¿De festejar o del partido? ¿Cómo lo viste al partido? Y el partido tuvo durísimo. Mucho contacto y me cansé más gritando también, así que no tengo aire. Bueno, Fran, fue duro, rival, ¿qué podés decir del rival? Y el rival, la verdad que teníamos una cuenta pendiente, la verdad que acá en nuestra cancha y lo supimos manejar de la mejor forma. Y, no, fue puro corazón. Bueno, lo gana el equipo, pero siempre hay un jugador al que nosotros le hacemos entrega del premio al jugador Invictus. Esta vez es para vos, te voy a pedir que abras para ver qué es lo que te está regalando la gente de Invictus. Y que, más allá del regalo que te haga hoy la gente de Invictus, mirá, casi no tiene ni fuerza para abrir el premio que le estamos entregando. Hoy, ¿qué es tan necesario? Mirá, una caramañola para poder hidratarte. Cada uno tiene que tener su botellita. ¿Te viene bien? Sí, me viene perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, dedica allá arriba a la cámara, dedica el premio, mientras estamos tomando una imagen final, que es el pasillo, que es el festejo, que no quiero que te pierdas, dedica el premio. Y le dedico el premio a Chinche Navamuel y a mi mamá, que hicieron todo lo posible siempre para que juegue. Bueno, ahí estaba Fran Garnica recibiendo el premio al jugador Invictus. ¿Qué me pueden decir de Fran, chicos? Es un tipo que se rompe el lomo todo el tiempo en su vida y en la cancha. Bueno, mucho sacrificio. Muy aplicado, sí. Y es bueno y merecido, entonces, el reconocimiento. Muy merecido. Bueno, como así también, es bueno y merecido el reconocimiento también para todo el grupo del Jockey Club que se ha consagrado campeón en M19. ¿A quién dedicás el título, Stani? Y a todos los chicos, al club, a mi vieja, a mi viejo, a mis tíos, al Chonkly. ¿Quién te llevó a jugar al rugby? El Chonkly. ¿Sí? Mi tío, sí. ¿Cómo fue? ¿Te acordás o no? Me dijo, vamos al Jockey y fui, me encantó y me quedé por así. Y te quedaste ahí de los cuatro años, imagínense. Cuatro años, ¿eh? Ya todo... Increíble, Víceps. Muchísimos años. Cuatro años de seguir creciendo en el rugby, que es impresionante. Sí, sí, claro. Nunca lo viví así, Víceps. Cuatro años cuando al rugby, así, no. Usted está de muy chico también en el Jockey, ¿no? Sí, Víceps, de muy chico también. De muy chico. Ya vamos a hacer un especial del presidente que nos cuente toda su historia. No, especial del presidente. Pasó por la política, el golf, volvió a la política, volvió al golf y volvió a tercer tiempo también. Y sí, obviamente que sí, Víceps, hay que dar un saldo, un saldo siempre adelante, nunca es atrás. Es lo importante que hay. ¿Y el corazón suyo dónde está? No está en mí, está en ustedes. Perfecto, ahí está la frase del presidente tirando ahí al aire su frase eterna. Bueno, chicos, muchísimas gracias. ¿También dedicamos el... Bueno, se lo dedico a los entrenadores, al club, a los jugadores y, bueno, a mi familia, que me banquen todas. Que banca, que banca, que siempre está y que siempre es importante, ¿no? Al costado de la cancha. Muchos no han podido estar el fin de semana porque no se podía. Otros han estado siguiendo la transmisión. Y otros, de alguna manera, también han estado acompañando como siempre. Gracias, Nahuel, por haber venido. Gracias a vos también, Stani. Yo le quiero mandar un saludo al Dengue, que si no se va a enojar, se le manda un saludo. Ok, ahí está. Mandado los saludos, entonces, para Tomisil, el Dengue, que está ahí del otro lado, mientras el presidente estaba transmitiendo en vivo. Nosotros nos vamos a ir al corte, nos vamos a ir a la pausa y vamos a continuar con la noche de campeones. Enseguida se vienen los chicos de la M17 de Tigres Rugby Club, que derrotaron al jockey en la final de 17 y se consagraron campeones del torneo Apertura de la Unión de Rugby de Salta. El corte y mucho más, Club Tercer Club. El corte y mucho más, Club Tercer Club.